Música Chava Italia Chava Italia Aquí feliz de estar con mi amigo Tomatito Echel Camilo Y bueno, esperamos volver a Italia Ahora que tenemos el tema del nuevo Cinema Paradiso Hemos tenido grandes experiencias Tocando en el Parco de la Música Umbria Festival Umbria Jazz Ravello, Ravena Por el norte, por el sur, por el centro Nos pasamos muy bien en Italia Así que todo nuestro cariño Y que puedan disfrutar nuestro nuevo álbum Spain Forever Amén 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 Amén